Bonito bebé, hola bebé, ya se cayó el bebé, toma bebé Dice que por las noches no más se le iba a ir puro llorar Dice que por las noches no más se le iba a ir puro llorar Y como alguien en el mismo cielo se estremeció y eso llevó a mi voz